Aquí tenemos una vaina que se llama el reto. El reto. El reto. Es una cosa que yo les pongo a los invitados a hacer conmigo o a ser ellos solos y toda la cosa. Entonces yo te voy a poner a ti el reto. A ver. Y yo voy a traer esto. Nixon, venga, venga mi amor, aceptas el reto. Un aplauso para ella que va a aceptar el reto. Tú tienes una obra que se llama Descárate con las cárate. Sí. Es maravillosa y ha recorrido ya muchos países y todo. Y tú hablas de las relaciones y todo con los hombres y toda la vaina. Y eres una mujer que defiende a las mujeres. Sí. Entonces aquí en nuestro programa tenemos una cosa que se llama un consejo. Consejos para las mujeres. La gente es yasma, tú vas a ser una especialista y tú les das consejos. Me encanta. Soy muy buena consejera sobre todo porque no aplico nada de lo que digo, que esa es mi especialidad. ¿Qué hay que hacer? Tú te sientas. Vale. Simplemente y respondes. Yo voy a ser una presentadora de esos de programas de mujer. Me encanta. ¿Cierto? Así, Dios mío, lo que le toca hacer a uno. No, pues me va a tocar quitarme este coso. Vea qué facilidad. Bendecida. Bendecida, afortunada, guerrerita de luz. Con esto para decir maldecida y desesperada. Prosperada, prosperada en victoria. Ay, me encanta. Se me enredó un pelo aquí. Pero me gusta, me gusta este rol. Yo no soy bendecida ni afortunada, soy poseída y descarada. Hagámosle. Entonces, Lucho, hagáme una introducción. ¿Qué vamos a empezar? ¿Cómo va a llamar el programa? Dramas de la vida real. Introducelo. Hola. Bienvenidos al programa. Dramas de la vida real. Para usted, mujer, en la casa, que está casual. Y no es a esta cámara, sino a esta. Ay, ya, que este piloto se jodió. No te metas el pelo detrás de la oreja, que esa movida la hacemos todas las viejas y entonces queda uno como un mico con esa oreja parada, con la cabeza entre paréntesis. Igual yo como un mico la tenga aquí, la tenga así. Pues, es que me encanta ser mujer. Tenemos a nuestra experta, a nuestra experta mujeróloga, Alejandra Escaraste. Muchas gracias. Y nuestra primer televidenta nos escribe. Y dice. Mi nombre es Yulisa Yurani, Jaqueline María, de los perpetuos dolores. O sea, ¿el caso cuál es? ¿Que se quiere cambiar el nombre? Exactamente. La primera pregunta es, ¿cómo me cambio el nombre? Y la segunda, ¿cómo me doy cuenta que mi novio me es infiel? ¿Hay algunas señales? Sí, responde la especialista. Mira, es supremamente fácil, porque con ese nombre, si te dice otro, pues ya cayó. O sea, no hay posibilidades de que se equivoque. Si le Yulisa Yurani, Jaqueline María, ya listo. Ya, está en el horno el tipo donde le hubiera dicho de otra manera. Y tenemos nuestra siguiente pregunta. Dice aquí. Amo a mi esposo, aunque él dice que solo somos novios. No me determina con decirles que valora más Donald Trump a Melania que mi esposo a mí. No lo dejo porque, ojo, es una fiera sexual en la cama. Su nombre es Suso. Ah, que, espere, no, espere, esto no. Cortemos esta parte, cortemos esta parte. No, 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 déjala, déjala, porque ahora si ella está viendo el programa, entenderá el por qué es una fiera sexual. O sea, es un poco hetero confundido, llamémoslo así. ¿Hetero confundido? Un aplauso para Alejandra Azcárate. Quítate eso, Suso. No, qué desespero, yo me quiero morir. Más fácil es. Espérate, te tengo un regalo. ¿Dónde está el regalito? Otro regalito para Alejandra. Véala aquí. Eso, eso yo me pongo aquí. Vea esto para ti. ¿Qué me trajiste? Es un creme brûlée. Qué divino. Un postre para otro postre. Me encanta. Muchas gracias. Dime. Gracias por venir a este programa. Yo me voy a echar. No, pues el invitado viene. Ay, cómo mamá hace miedo. Bueno, ya, contrólense. Ella es Alejandra Azcárate. Venga, amigo. Vamos, vamos. Muchísimas gracias a ustedes. A todos, Alejandra Azcárate. The Sousa, Sousa, Sousa Show. The Sousa Show.